¿Cuántas manos han tocado tus manos? Las mismas que te han asesinado ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Los mismos que al mirarte se han borrado Las bardas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus senos Las bardas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus senos Mi muñequita de ule de plástico Mi muñequita sintética Inhalando bolsitas con resistol Pasas la vida Perdida en un vaso de alcohol Tienes ideas albergas en tu mentalidad ¿Qué haces durante el día Pagando en esta ciudad? ¿Sabrá Dios qué dolor arrastres? No lo sé ¿Qué sentimientos Abrazas en tu corazón? Las bandas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus senos Las piedras rozando tus senos Las bardas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus senos Mi muñequita de ule de plástico Mi muñequita sintética Mi muñequita sintética Inhalando bolsitas con resistol Pasas la vida Esperando un gran amor ¿Cuántas manos han tocado tus manos? Las mismas que te han asesinado ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Las mismas que al mirarte se han burlado ¿Cuántas manos han tocado tus manos? Las mismas que te han asesinado ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Las mismas que al mirarte se han burlado